Lejos de desaparecer, el racismo en México se ha acentuado en los últimos 30 años, señaló el escritor e historiador Federico Navarrete, autor del libro Alfabeto del Racismo Mexicano. El Alfabeto del Racismo Mexicano es una colección, es un mosaico que recoge dichos, costumbres, frances, refranes, conceptos que a mi juicio ilustran las diferentes facetas que toma el racismo en nuestro México contemporáneo. El Alfabeto reúne 48 términos que me parecieran que son representativos de los muy diversos aspectos del racismo. Podría haber mucho más, desde luego, pero no se trataba de hacer un diccionario exhaustivo, sino se trataba de hacer como una antología que tocara lo que me parecieran los puntos más álgidos, los puntos más importantes del racismo. Y me parece que es indispensable discutir el tema del racismo en México porque creo que es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Está hecho de artículos cortos relacionados a temas particulares, por ejemplo, hay uno para la palabra naco, que me parece uno de los términos más racistas que se usan en México actual, hay otro para la palabra güero, que es como su contraparte inevitable, hay otro sobre discriminación, hay uno sobre la violencia, hay sobre diversos temas que a mi juicio tienen que ver con el racismo. Señaló que si algo muestran las diferentes entradas de este alfabeto, es el carácter pernicioso de estas formas de discriminación y los daños múltiples y profundos que infligen a la mayoría de los mexicanos. Este régimen de castas, que duró tres siglos, dejó una profunda huella en la sociedad mexicana y a la fecha seguimos hablando de mestizos, de indios y de negros, utilizando las palabras y los conceptos de este régimen colonial. Entonces yo diría que lejos de desaparecer el racismo en México, se ha acentuado en los últimos 20, 30 años por culpa de la televisión, de la publicidad y por culpa también de la desigualdad económica. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.